No puede ser que esa mujer es buena No puede ser una mujer amada En su mirar, como una dulce y llorar El hizo que esa mujer es una desventorada No puede ser una hogar de sierra En su mirar, como una dulce y llorar No puede ser porque la vida Porque la vida Porque la vida Lloran Los locos que lloran No saben mentir Las malas urgentes No brindan así Temblando en sus ojos Los lágrimas vi Y a mi ilusión Que tiemblen por mí Que tiemblen por mí Viva luz de mi ilusión Seguía lucha con mi amor Porque yo sé fingir Porque yo sé callar Porque yo sé fingir Porque yo sé fingir Chau